Día muy frío en la ciudad de Mar del Plata, aquí nos encontramos con nuestro querido amigo el ingeniero José Luis Romero, coordinador de CASE 20-24, bueno, en realidad CASE 20-21, 22, 23 y 24. ¿Qué tal? ¿Nos encontramos ya en Mar del Plata? Sí, la verdad que es un día increíble, hace frío, pero esta ciudad es hermosa y da un gusto estar aquí, realmente, realmente. Bueno, arrancamos con nuestras imágenes, el día 27 y 28 de septiembre, vamos a estar aquí con el CASE 20-24, como cada año, un año en cada provincia, en esta ocasión le toca a la provincia de Buenos Aires y utilizamos aquí en Mar del Plata, esta hermosa Mar del Plata como sede. Sí, además de hermosa, es una ciudad que pasó de ser turística a ser una ciudad industrial, con muchas, o sea, la población al final alrededor de Mar del Plata, del Partido General Perredón y toda la zona de influencia, estamos hablando por encima de los 600.000 habitantes, que es una cantidad muy significativa, lo cual conlleva, justamente una de las razones por las cuales también lo estamos haciendo aquí, conlleva esfuerzos para adaptar una ciudad que originalmente se empezó como turística y se transformó en una ciudad con permanencia, con industria, con servicios que necesita, y eso trae aparejado temas en los cuales vemos que es necesario hablar de la seguridad eléctrica. Y agrega algo más, es la ciudad que mayor cantidad de personas adultas tiene en la Argentina, debido un poco a que toda persona que se jubila, muchas de las grandes, vienen hasta aquí a descansar y se quedan aquí, y esta ciudad, como decía acá el ingeniero, fue preparada para el verano y acá nos encontramos con que ahora se utiliza muchísimo en invierno y no están preparadas las cañerías eléctricas, no están preparadas las instalaciones, y esto origina gran cantidad de siniestros en la zona. Bueno, venimos a trabajar sobre este tema. Y además, es realmente así, y además hay que tener presente que en ese crecimiento, ese crecimiento trae aparejado otras cosas, por ejemplo, adaptación de todas las instalaciones eléctricas, de la distribución eléctrica, incluso también hay que tener presente que hubo una reconversión, o sea, lugares que estaban pensados, como estaba comentando Guillermo, de punto de vista turístico, pasarlo a que sirvan para otras funciones, implica cambios de carga eléctrica, adaptaciones de punto de vista, no digo inmobiliario también, porque inmobiliario también es, pero también hay que verlo desde el punto de vista de la instalación eléctrica, que es lo que nos compete a nosotros. Entonces, bueno, estamos aquí. Estamos aquí. Por suerte, le contamos a la gente, contamos con un KC 2024, donde va a estar Colegio de Técnicos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, el municipio, los bomberos, Defensa Civil, Centro de Constructores, la compañía EDESA, que también va a participar, cooperativas eléctricas, así que bueno, es un poquito lo que este KC 2024 estará brindando. Sin duda, sin duda, sin duda. Y además, lo que notamos, y hay que decirlo, es una amplia, no amplia, sino un profundo compromiso con la participación. Realmente vemos en todos alegría, cuando le comentamos de hacerlo, realmente vemos una reacción que nos llena de, digamos, el espíritu, porque decimos muchas veces, uno puede encontrarse con que, bueno, no sé, no, no, acá fue distinto también. O sea, como nos ha pasado en Córdoba, como nos ha pasado en Salta, incluso cuando lo hicimos en Buenos Aires, las instituciones se quieren comprometer porque saben que es un tema mayor, el tema de la seguridad eléctrica. Y realmente, bueno, lo vemos, lo vemos reflejado. Incluso, Guille, hay que tener, también decirlo, que la Universidad de Mar del Plata también va a estar presente. Muy bien. Así que, bueno. O sea, hay un gran compromiso. O sea, a diferencia, de pronto, de otros lugares del país donde tratan de esconder el tema de la necesidad de una ley de seguridad eléctrica, aquí hay un consenso prácticamente total. Y, bueno, aquí estamos, preparando CASA 24, 20-24, empezando a coordinar los primeros temas, viendo todavía el tema del lugar, que tenemos que resolverlo. Está casi resuelto, pero, bueno, estamos resolviendo. Y, por supuesto, viendo temas menores, abriendo, por supuesto, el oído a todas las preocupaciones que tiene la ciudad en lo referente al tema de las instalaciones eléctricas. Que es lo que nos compete. Y, bueno, además, hay que decirlo, esta ciudad es una ciudad abierta a todo aquel que quiera venir a participar del Congreso, porque, obviamente, sabemos que este programa es un programa nacional. Y aquel que quiera venir al Congreso aquí, al Mar del Plata, saben ustedes que este es el lugar, quizás, en la Argentina, con mayor infraestructura hotelera para recibirlos. Y pueden venir tranquilamente. Los esperamos en el Congreso que se va a hacer en septiembre. Así es. Va a ser primavera. Seguramente el tiempo no va a estar tan frío como ahora, pero... Pero, bueno, igual Mar del Plata, Guille, igual Mar del Plata es hermosa. Exactamente. Bueno. En todo momento. Nos vemos en otro adelanto que vamos a ver sobre CASE 2024. Y le voy a pedir al ingeniero que se corra un poquito y vamos a cerrar la nota dejándoles este espacio para ustedes. Gracias.